¡Esa es la cumbia loca, loca, loca con... ¡Ganga! ¡Todo el mundo a la pista de baile! ¡Esta es la cumbia loca, 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 loca! ¡Ganga! ¡Vaya que esa va, eh! ¡Vaya que ritmo con la... ¡Ganga! ¡Todo el mundo pide cumbia! ¡Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar! ¡Tachanga! ¡Vaya que ese ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar! ¡Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar! ¡Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar! La leyenda La leyenda Chachachachanga Vectorín RT Solo música Chachachachanga La leyenda La leyenda Ramón Rojo Villa México Distrito Federal Chachachachanga Mucha rima, mucho sabor Ay, güey, eso me da una changa Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' gozar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Tona, 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 yerасьhor Gracias por ver el video.